Venidos, tengan ustedes muy pero muy buenas noches Hoy tenemos un clima más que agradable Y cabe destacar que no hay ni una sola nube Como es de esperar, todos estamos muy ansiosos por oír El bolso y la franja, vamos En el campo de juego, así que esperemos que hoy Sea una gran fiesta del fútbol Que tengamos un hermoso partido Que responda a la expectativa de esta gran actitud Que de a poco va copando el estadio Señoras, señores, con ustedes La fiesta del fútbol Un gran escenario para los jugadores Que nos eleitarán hoy con su fútbol Son todos nuevos Conde García Pérez Amaral, Castro Todo pronto Vamos con el bolso Estamos conectados a la red Vamos a dudar juntos Bien Bien ¡Acheverry! ¡Ahí la tiene! ¡Puede venir el gol! Tiene la pelota por el sector izquierdo A ver que intenta Ah, pero mira que lindo lo que hizo Pero que viva el fútbol Se le va y cabecea Bien Sin problema la atajada del arquero Impresionante el arquero Enorme atajada para tensionar Ante ese remate que iba muy bien colocado Busca un compañero Los delanteros se están moviendo mucho ahí adelante Buscan abrirse constantemente ¿Qué se quiere casar? ¿Pero no te parece que el equipo pierde fuerza en el área? Puede servir para desacomodar a los defensores Siempre que el movimiento sea de afuera hacia adentro y no al revés Gracias a la Torre La Torre comenta fútbol uruguayo La Argentina Seguido de la Argentina para acá La cruza sobre el área Aleja el peligro por ahora Ahí saque lateral Anceleri A ver si arriesgan un poquito más muchachos Queremos ver goles Qué bien se escapó Se escapa por el lateral A ver si cabecea puede ser Que raro un otro cabezazo Están llegando demasiados centros al área Van a tener que trabajar en esto un poco más Bien Así que vamos a poner el ejercicio Vamos a poner el porteño Paraíto, paraíto, paraíto Paraíto, paraíto Paraíto Para que entre el porteño Ahora saque de banda Lo veníamos anunciando Así está el cambio El técnico busca más variantes arriba con el ingreso de este delantero Abre la defensa con un pase entre líneas Traba, lucha y gana el balón Viene el centro, Socal arriba, cabezazo Ay, ay Le faltó precisión para definir Aprovecharon bien el espacio que generaron por el lateral Ahora Es inentendible lo de los defensores Cuánta libertad le dan para tirar el centro Y cuántos problemas para marcar dentro del área Las dos cosas no Hoy no están siendo garantías del tiempo Gracias la torre Bueno, muy bien Vamos a salir, muchachos Ay, qué bien Gran corrida por el lateral izquierdo Veremos si lo aprovechan Vamos a entrar en los últimos 15 minutos de este primer tiempo Abre el juego Y lateraliza el ataque Y se animó a encararlo nomás Decir que estaba justo, bien plantado Bien ubicado el defensor Para cortar el ataque Lindo espacio encontró por ese lateral Magnífico lo que hizo Llega al fondo A ver si saca el centro Rechaza el balón para salir del ahogo Balón largo por arriba ¡Apa! Justito se iba para el gol Gran intercepción La juega bien hacia adelante La abre al sector izquierdo Buen pase Gran centro Rechaza la pelota Bien defendido ¡Qué corazón! ¡Qué corazón! ¡Qué corazón! ¡Gol! 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 Se desvió de algo Nadie se desvió A ver Este muchacho ya los tiene acostumbrados ¡Una pegada excelsa! Un remate brillante De larga distancia Aprovechó perfectamente el espacio Y la libertad que le dejaron ¡Golito! A ver ¡Ah! Se desvió en el defensa Fue en contra Pase de panito para arriba Y se desvió en el gol No ligo nada No Se abre el marcador 1 a 0 estamos Son los dueños del partido Pero el simple gol puede modificar las cosas Exacto La saca fuerte hacia arriba Llena, llena Me gusta este avance por izquierda Están complicados de la teray Mira Local de arriba Después de aquel gol Justo antes del descanso Todo sigue igual Esto continúa 1 a 0 ¡Qué buena pelota, amigos! ¡Qué buena pelota, amigos! ¡Anchelery! Tira al centro Aleja el peligro por ahora Ahí va Abre el juego hacia la derecha El árbitro mira el reloj Nosotros también lo miramos ¿Qué marca el reloj? El reloj marca 45 minutos El reloj marca la seda El tiempo de descansar Se ha terminado este primer tiempo Ambos equipos se retiran al vestuario Irse al descanso ganando siempre es importante Pero la diferencia Sigue siendo mínima Me gustó la actuación del equipo Lo vi equilibrado Lo vi concentrado Certero en los pases Está justificando este 1 a 0 parcial La diferencia solamente es de un gol Esperemos que el segundo tiempo Traiga más emociones A los que recién se suman El encuentro ya se reanudó La diferencia por ahora Es de solo un gol La abre al sector izquierdo Buen pase Se viene con todo Lindo centro ¡Qué hermoso cabezazo! El balón pasó muy cerca Al final fue un buen remate Si convertía Estaríamos hablando de un golazo Albarito para ahí Albarito para ahí Decide abrirla por la derecha Y por la izquierda también La abre al sector izquierdo Buen pase Cambia Le pegó nada más ¡Qué tejido! ¡Poné! Tenía muchas opciones dentro del área Gran despliegue ofensivo ¡Gan arriba y está! ¡Gran salvado del arquero! ¡Qué instinto! ¡Qué ubicación! ¡Qué calidad para atajar! Hay algo interesante El equipo no está presionando tanto como imaginábamos Está como a la expectativa Bueno, está claro que no deben querer que los agarren mal parados Es muy probable A la hora de marcar uno instintivamente se abalanza sobre la pelota Pero acá mantienen una cierta distancia Los siguen de cerca ¡Ahí está! ¡Puede ser el gol! ¡Ay, no! La pelota se va muy desviada ¡Ja! ¡Bolo! Está cuando viene ¡Ahí está cuando viene el palito! Abre el juego Y lateraliza el ataque ¡Gran paz a través de la defensa! ¡Qué bien cortó ese pase salvando a su equipo! Esta no pudo ser, pero es el camino a seguir Easy, si quieren espantarlo van a tener que arriesgar un poco más No, es el único camino Abre el juego y lateraliza el ataque Está habilitado, ahí va, oportunidad de Gobi Golazo, 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 golazo Amaral, igualito, le falta más gordura Y el error con Lips Y de esta manera, marca la diferencia ya de dos goles Impresionante la forma en que terminó empujando la pelota Aprovechando ese error Una confusión imperdonable en el área Lo mató Sale el balón y se viene el cambio no más El primer cambio no tuvo el efecto esperado El entrenador no encontró el desequilibrio que buscaba Y por eso es lógico que busque variantes Se estira la diferencia, 2 a 0 es el marcador El 2 a 0 empieza a llenar el camino Si mantienen este ritmo, no creo que sufra mayores subresaltos Gracias a la torre Descuentra la franja Descuentra la franja Descuentra la franja Descuentra el estadio Descuentra el estadio Descuentra el estadio Cuantas condiciones tiene este jugador Controlar una pelota que no era fácil Y eso le dio el tiempo justo Para sacar un remate soberbio Sorprendió a todos Todo el departamento Descuentra el estadio Cuantas Ahora la diferencia es solamente de un gol Este gol les permite creer en el milagro Veremos si se concreta No, no, la jugada queda a la nada No se gana larga Hay que buscar por otro lado Intenta un pássaro vacío Le pegó La tira larga cerca del área Me parece, me parece Que ahora vamos a ver un partido diferente Coincido Rodo Todavía siguen ganando, es cierto Pero ahora la ventaja es mínima Así que no pueden descuidarse en el fondo Muy buena maniobra en ataque Saben perfectamente lo que están haciendo Lindo pase alto hacia la banda Buscan entrar por afuera con ese pelotazo Pasó muy bien Va el envío a la... Allí va el cabezazo Gol, 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 gol Gol Gol, 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 gol ¿Cómo aguanta la presión? Qué bien usa su cuerpo para cubrir la pelota Y quedará en posición clara para rematar Ningún defensor lo pudo parar Y ahora lo están lamentando Los A2 Ya no hay diferencias entre ambos equipos Están empatados amigos ¿Podrán sostener el esfuerzo para quedarse con todo Después de haber conseguido el empate? Cuidado, esta fue un impresionante disparo ¡Qué manera de desperdiciar una jugada de gol! El equipo que mete el primer gol se queda con el partido No pueden seguir desaprovechando oportunidades tan claras Este es el momento donde los más experimentados Tienen que pedir la pelota y organizar los ataques con criterio Abre muy bien la defensa con este pase Con el partido empatado y faltando tan poco para el final La posesión es importantísima No pueden regalar la pelota Atención, pelota al área Centro rechazado por la defensa Es un pecado perder así la pelota A esta altura Que muestre más compostura y criterio Pasa en el que tenga más chances de ganar Se esfuerza y sigue avanzando Gran jugada Llegando al final Gual saca el remate No la pudo meter Aprovecharon bien el espacio que generaron por el lateral Ahora, es inentendible lo de los defensores ¿Cuánta libertad le dan para tirar el centro? ¿Y cuántos problemas para marcar dentro del área? Las dos cosas no Hoy no están siendo garantía de miedo Esto se termina, amigos del fútbol Puede ser la última bola del partido Este es el momento donde los más experimentados Tienen que pedir la pelota Y organizar los ataques con criterio Que buena pelota le pusieron Amigos y amigos del fútbol Se ha terminado el partido El árbitro decide finalizar Dos a dos El partido final del juego No pudieron romper con el empate Los entrenadores igualmente Imagino deben estar conformes La verdad Fue un partido entretenido Gracias Pero un empate